Con las alas del alma Meditación para crear un espacio basal Nos preparamos para meditar Puedes estar sentado o acostado pero con la columna vertebral recta En este momento tomamos tres respiraciones profundas Inhalamos por la nariz y exhalamos por la boca Inhalamos nuevamente Exhalamos Y una vez más Inhalamos Y exhalamos Cerramos los ojos Y en este momento Visualiza el número tres en el punto medio de tu frente entre tus dos ojos Visualízalo tres veces Respira Y vas entrando en un nivel más profundo de relajación Ahora visualiza el número dos en el punto medio de tu frente en lo que conocemos como el entrecés Míralo Míralo tres veces Así vas entrando en un nivel más profundo de relajación Ahora visualizas el número uno y respira Lo visualizas tres veces Y estás más relajado En este momento comienzas a andar y vas y vas hacia ese lugar perfecto en el que te sientes a salvo Así que continúa caminando y respirando a tu ritmo Y en este momento visualizas un hermoso aro Obsérvalo Deja que tu imaginación fluya El que más te guste Imagina sus detalles El color de sus hojas Su altura Qué tan frondoso es Y sigue respirando Inhala y exhala a tu ritmo Y entonces vas a construir la casa de tus sueños Allí Cerquita Al lado de ese árbol Imagina tu casa Diseñala a tu gusto y a tus necesidades Escoge los colores Piensa en la estructura De qué material está hecha Respira Respira Cuántas habitaciones tiene Qué tan grande es Y respira Ya tienes esa hermosa casa Y tu árbol Y ahora Y ahora sales a los alrededores de tu casa y caminas respirando Inhalando Inhalando y exhalando Sintiendo Y vas a encontrar una fuente de agua Puede ser un río Un lago Un lago Un lago Una playa Cualquier fuente de agua Incluso una piscina Coloca en tu mente esa fuente de agua La cual puedes contemplar desde tu casa Respira Respira Imagina cómo es De qué color es el agua Escucha sus sonidos Y respira Has creado ese espacio Ese espacio donde cada vez que vayas a tu corazón a buscar esa imagen donde hay un árbol y al lado le construiste una casa y tiene una fuente de agua en sus alrededores Es en tu mundo interno tu espacio a salvo Y podrás volver a él cuantas veces quieras o lo necesites Respira Continúa respirando Y a la cuenta de tres abrirás tus ojos y volverás al aquí y ahora al momento presente Uno Dos Tres Abre tus ojos Estás aquí y ahora Con las alas del alma Tres 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 Gracias.